Por el momento no puedo usar un teléfono estándar regular porque no puedo mover mis manos, solamente puedo mover mi cabeza, mi cuello, y es la razón por la cual me han proveído un teléfono que cumple con los requisitos que yo necesito para hacer y recibir llamadas, como es el AmeriPhone. Me enteré del programa CTAP por medio de un panfleto o un flyer que nos regalaron en el hospital y de ese modo nosotros pudimos ir a la compañía y enterarnos de todos los beneficios que esta compañía ofrece para gente como yo o gente que está en peor condición. Nos atendieron muy bien y nos atendió alguien en español, ¿verdad? Como a uno le gusta que lo atienden en español. Fue agradable porque fui con mi niña pequeña y la señorita nos regaló dulces para ella. No tuve que pagar nada por este equipo, simplemente te preguntan si necesitas el teléfono y ellos te lo ofrecen gratis. Y yo hago un clic y el teléfono empieza a buscar el número que yo quiero. Cuando cae en el número que yo quiero, vuelvo a activar con mi cabeza y automáticamente el teléfono empieza a marcar. Ahora que estoy parapléjico, tener una manera de cómo comunicarme es bastante importante. Todos los seres humanos somos importantes y tenemos que sentirnos útiles y definitivamente este teléfono no me hace sentir tan inútil. Este teléfono ha cambiado mi vida. Yo lo recomiendo. Mi vida es difícil, pero todavía puedo mover mi cabeza y mi boca. Y por eso yo insisto en que las personas que tengan una necesidad no se queden con el deseo de llamar a la compañía para poder recibir ayuda. Un teléfono puede cambiar tu vida. Un teléfono puede cambiar tu teléfono. Llame o visite nuestro sitio web, Acceso Telefónico de California. Lo mantiene en contacto.